Y realmente un Dakar excelente. Bien, ¿por qué corres el Dakar? Y por una pasión y culpa de mi hermano en realidad. Porque, bueno, el sueño fue de Sergio siempre, yo siempre corrí motocross, enduro. Y en el año 98 empezamos con el cross country. Y bueno, se dio de venir el Dakar acá, lo fuimos a ver en 2009. Dijimos, imposible, ¿cómo no vamos a estar acá? Y empezamos a preparar todo y corrimos en 2010 cuando tuvimos la suerte de conocerte a vos. Bien, y a partir de ese momento, ¿ya llevas tres? Cuatro. Cuatro llevas. Cuatro. Cuatro. En 2010 fue el primero, que corrimos en forma privada con Sergio. Y en 2011, 12, 2013, ahora tuve la suerte de que la gente de Hinchén, la gente de China, me contratara para competir para ellos. Y bueno, cada año he ido quedando mejor. Ya van dos años seguidos que me llevan a China con toda la familia. Así que realmente estoy muy agradecido de correr los Dakar y de representar a un equipo oficial aún más. Esa moto Hinchén, ¿cuántos centímetros júbicos tiene? Es una JC 450Y, marca Hinchén. Es una moto desarrollada en China. En el 2010 corrimos nosotros con una 690, estaba permitido. Y a partir del 2011, todo 450 y de ahí para abajo. Así que se entró a poner el Dakarante, era espíritu, aventura, compañerismo. Y a partir del 2011 dejó de ser un poco todo eso y se ha tornado muy competitivo. Al meter todas 450, entró el equipo oficial Honda, Yamaha, Usbarna, Aprilia, Gasgas, la Hinchén, bueno, Usaber, KTM. Así que hay más de 20 equipos oficiales donde hay más de 60 pilotos que van bastante rápido y muy competitivos. Y después del resto que muy poquitos van a dar la vuelta y los demás realmente van a competir. Así que se ha tornado bastante competitivo y se va muy rápido. ¿Cómo terminaste en este Dakar? Este Dakar terminé en 55 en general. Una buena posición. Realmente excelente porque yo conocí la moto mía en Perú. Yo me fui a Perú, la moto la conocí recién en el puerto cuando la retiramos. Y empecé complicado con la mano, con un golpe. Y empecé de menor a mayor conociéndola en la peor parte. Nos dijeron, el año pasado al terminar en Perú fue cruel, fue el infierno eso. Y este año nos dijeron, ¿va a ser igual o peor? Así que estábamos todos con esa intriga de qué nos va a esperar estos primeros cuatro días en Perú. Pero bueno, fui conociendo la moto, me acostumbré bien, rápido, la pasé bien en Perú. Y este Dakar yo creo que fue, tuve bien entrenado y la pasé realmente muy bien. Y disfruté, yo creo que el primer Dakar, no sé si por la experiencia de estos otros tres anteriores, pero te puedo decir que fue el Dakar que disfruté varias etapas. ¿Tu señora va con vos? Mi señora Vanessa, bueno, ya el tercer Dakar que hace. Ella maneja la Sprinter todo el recorrido del Dakar y es un gran alivio para mí saber que llegás el día, terminás y está ella esperando con la ropa limpia, la mochila para que me vaya a bañar, la crema, la pastilla que tengo que tomar, o sea, realmente es un gran alivio para mí. ¿Cuáles fueron las contingencias que se pueden destacar? Bueno, yo llegué al Dakar con el dedo chico quebrado y bueno, me infiltré antes de ir a Perú y me fui metiendo inyecciones calmantes y antiinflamatorios todos los días. Un amigo le digo, ¿sabés poner inyecciones? Mirá, le puse alguna vez en el campo a los animales, pero no debe ser tan difícil. Bueno, vos dale, le digo, vos ponele. Pablito Pierini, un gran amigo, así que él me ponía las inyecciones todas las noches y bueno, sufrí, hasta la mitad del día la pasaba bien con la mano. Llevaba aerosoles fríos en la campera para ir echándole a la mano, para calmar un poco el dolor. Pero bueno, fui zafando, fui pasándola muy bien y el día más complicado con la moto fue en Córdoba. Me caigo en un vado eso que tiene verde, se me refala la moto, me caigo, me levanto rápido y sigo y cuando entro a un cauce de un río, pongo primera para cruzarlo, cuando voy a poner segunda no estaba la palanca y entro a buscar con el pie, no estaba más, así que todo el río en primera. Cuando salgo al camino, digo, agarro una llave, una pinza, pongo cuarta y el cambio intermedio que me va a llevar faltaban 60 kilómetros. Así que encontré la palanca caída dentro del chapón. Puse la palanca en la moto, moví la moto, puse cuarta, la peché un poco hasta salir para no esforzar un poco la hembraje y bueno, hice toda la etapa en cuarta y terminé gracioso muy bien. Fue lo máximo que me pasó, después caídas, golpes, cosas normales de tantas horas, tantos kilómetros por día. ¿Qué cosas raras has visto en este Dakar? ¿Qué te ha llamado la atención? Lo que me pegó más fuerte y me llamó la atención fue el paso de Jama. Realmente tenemos, eran 400 kilómetros de enlace donde no hizo tanto frío este año, esos 5 grados, nosotros nos abrigamos bastante bien, cuando llegamos, terminamos el enlace, la organización te da unas bolsas donde vos metes toda tu ropa que tenés de más, le ponen tu número y te la dan en el VIVAC, en el VIVAC, en la ciudad siguiente donde terminás. En ese enlace nos dieron muy poco tiempo para hacerlo, entre que parás a echar combustible, parás un par de veces al baño porque tomamos tanta agua que cada rato tenés que ir al baño, se mata este piloto que chocó de frente contra una camioneta, fue lo que yo venía 5 minutos atrás de él, cuando llego paro, estaba la camioneta de gendarmería, justo llegó otra camioneta y me para el policía, el gendarme, y me dice, seguí, seguí, dice que chocó un piloto, se durmió y chocó contra una camioneta y se ha matado. Y ver la moto destruida ahí, y ver el piloto unos 20 metros en la banquina que había fallecido, eso te hace pensar muchas cosas en tu familia, en tus hijos, y bueno, te entra a carburar mucho la cabeza, ¿qué hago acá a veces? Según comentaban los compañeros, se produce un fenómeno con la altura, que esto da la sensación de sueño y te puede llegar a dormir. ¿A vos te ha pasado? Mira, este Dakar no, pero dormimos 3 horas, 4 por día, 3 horas y media, porque nos ajustamos a las 12, 3 y media de la mañana te levantás, porque a las 4 y media larga la primera moto, a mí me tocaba media hora después, yo largaba a las 5, y ya tengo cronometrado, hora y media antes me tengo que levantar, porque hasta que te cambias, entras al bivac, desayunás, haces todo lo que tienes que hacer, buscas la moto, llego 10 minutos antes a la puerta de largada. Y dormir tampoco, y a 4.800 metros que es el cruce, la sangre se te espesa un poco y eso te produce como un sueño, más el sueño que tenés, a veces tenés que parar, tomar agua o mojarte la cara con la misma mochila que vos traés para poder seguir. Lo que pasa es que no teníamos tiempo de parar mucho, muchos pilotos se durmieron, algunos se cayeron en la banquina, Eduardo Allen paró a dormir porque tenía muchísimos sueños y dice, no quiero matarme, así que él paró un rato, los encontró en el camión de barrido y le dijeron, vení que te cargamos, y sabes que si te cargan en ese camión se acabó el Dakar. Así que se levantó rápido y siguió, pero el tema es el poco tiempo que tenemos para realizar los enlaces, y con un límite de velocidad, no podemos ir más de 120, a los 115 una chicharra muy fuerte empieza a sonar en la moto donde te está avisando que no te pase porque si no te penaliza. Así que todo eso se va juntando y bueno, íbamos muy rápido, cortando curvas, un camino que no venía nadie de frente prácticamente, bueno, el piloto este, después me dijeron que no, no se había dormido, él se abrió un poco pero la camioneta de General Avenida se cerró de más y ha sido gran parte, por lo que escuché, culpa de la camioneta, así que no sé cómo ha quedado todo eso, lo único que perdió esta vida es un chico de 25 años donde, bueno, te pega bastante fuerte y fue lo que más me impactó en toda esta edad. Bien, y además están transitando por caminos no convencionales, ¿no? Totalmente a la buena de Dios. Y sí, sí, vamos, vamos y encima, yo ese día llegué 10 minutos tarde a largar, mi horario de largada era 9 de la mañana a 05 y yo llegué 9.15, o sea, 9.05 tu reloj largó, vos estás o no estás, vos ya tu tiempo está corriendo. Yo llegué, me saqué la ropa rápido, metí en una bolsa, le pusieron el número y yo salí, había chicos esperando para largar, como yo mi tiempo ya había, yo pasé adelante y me dijeron dale que ya tu tiempo ya, ya largaste vos. Así que bueno, eso lo único que habría que mejorar en el tema de que tenemos 800, 850 kilómetros diarios y no alcanza el tiempo. ¿No? No, no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo porque se larga a las 5 de la mañana y terminamos a veces 5, 6 de la tarde, sin problema, yo llegaba, el puntero llegaba una hora y media antes que yo, y yo llegaba entre los 50 con un muy buen horario. Hay chicos que llegan 9, 10, 11 de la noche, gente que ha llegado 5 de la mañana, a las 6 tienen que largar de vuelta. Ah, impresionante. Y esa gente larga sin dormir. Y ese es el grave problema de los accidentes que han ocurrido por el tema del sueño. Yo lo escuchaba a Blanchino, en su categoría, que llegó muy tarde y salió sin dormir. Sí, 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 Pipo la pasó mal porque... ¿En qué vehículo corre a él? Pipo va en un UTB con su mujer. Y bueno, yo creo... ¿Qué es un UTB? Un UTB es lo más similar a un cuadriciclo, un arenero. Es algo intermedio. Que son vehículos prácticamente nuevos en el Dakar. Tienen, yo creo que el tercer año que están compitiendo en el Dakar. Y se están desarrollando recién. Y bueno, Pipo este año lo ha llevado excelente. Ha podido hacer un muy buen Dakar, pero es sufrir bastante. Ellos largan más tarde que nosotros. Y donde te enterrás en un UTB es complicado sacarlo. Donde hayan pasado más de 150 motos, algunas camionetas y los camiones. Hay trepadas que tenés que buscar opcionales por otro lado porque no se puede subir. No se puede subir. Y bueno, yo creo que Pipo... De la mitad del pelotón para atrás son realmente los tipos que sufren el Dakar. Son los más, los héroes. Pablo, ¿cómo les va controlando a ustedes la organización para saber que no penalizan? ¿O por qué pueden llegar a penalizar? Nosotros tenemos un sistema de IRITRAC, que es un aparato de seguimiento satelital. Que está monitoreado desde Francia, desde París. Nosotros a la mañana nos dan un código de GPS donde ponemos el código. Y ahí te aparece la ruta del día. Y el IRITRAC te va siguiendo satelitalmente. Ellos saben si tu moto está acostada, si tu moto está parada, con quién estás. O si la moto la has cargado sobre un vehículo. Y ellos te van monitoreando satelitalmente todo. Así que tenemos, si tenés un accidente, o vos o algún compañero, tenés un botón verde que es para hablar por teléfono. Un botón azul para hablar por teléfono. Un botón verde para pedir auxilio. Y vos hablas por teléfono a 10 metros de distancia, como estuviéramos hablando nosotros ahora acá. Y un botón rojo en caso de accidente grave. Si hay algún piloto tirado y vos querés parar a ayudarlo. Si es un problema mecánico, pará si vos querés ayudarlo. Si es un problema grave de accidente, vos apretás el botón tuyo o el de la otra moto. Y a vos te descuentan el tiempo. Te cortan tu tiempo ahí hasta que llega el helicóptero o la ambulancia. Vos avisás que vas a salir y te renuevan el tiempo de ahí en adelante. ¿Y esta alarma llega a Francia? A Francia y Francia se comunica acá a la organización. No, realmente la organización es espectacular. Este año la hoja de ruta ha sido perfecta. Donde te decían que había triple peligro, estaba. Donde había doble estaba. El kilómetro exacto donde había un río. La hoja de ruta del Dakar ellos la arman en julio más o menos. Y todo va cambiando. En diciembre hacen una revisión de lo que es la hoja de ruta. Hacen camionetas, van haciendo el mismo recorrido. Y te dan modificaciones todos los días. La hoja de ruta con 3, 4 hojas de modificaciones. El río que estaba seco trae agua. Donde era un camino sano, ahora hay una cortada. Donde había un campo, ahora hay un alambrado. Todo eso te lo dicen cuando te dan la hoja de ruta. Y tenés que pasar esas modificaciones a la hoja de ruta para no tener problemas al otro día. Y por ahí pasamos por muchos pueblitos. Que ahí tenemos controles de velocidad. Es un dz, el comienzo del control de velocidad, donde empieza el pueblo. A un máximo de 50. A veces 30 y a veces 90. Y el fz donde termina el control de velocidad. O sea, si vos te llegas al pueblo y lo pasas a 70 y era a 50. Te penalizan un segundo, un minuto por kilómetro excedido. O sea, te pasas 20 kilómetros, son 20 minutos de penalización. O sea que eso lo tenés que hacer. Son muy estrictos con los controles de velocidad. Tanto en los enlaces. Que donde pasamos por muchos pueblos, también tenés controles de velocidad. Tanto como en los tramos especiales. Bien, también nuestra gente en la radio tiene control de velocidad. Ellos van con un tripi, que es un GPS, donde también van controlados. Creo que el máximo era 120. Para nosotros, no sé para ellos. Pero si te excedes, también te penalizan. Primero te penalizan con tiempo. La segunda vez con tiempo. Y la tercera ya te cobran 500 euros de multa. Te van cobrando multa. Así que te van diciendo no lo hagas más porque cada vez se te complica. Muy bien. Pablo Pascual, podríamos estar hablando toda la tarde de esto que es apasionante, sinceramente. El Dakar, que se ha transformado ya en un clásico en la República Argentina y en otros países. Aparentemente el próximo Dakar va a ser diferente, ¿no? Sí, mira, cada Dakar es diferente. Hacen todos caminos totalmente distintos. Yo realmente la pasé, no peor, pero me fue más duro terminar el Dakar anterior que todo este Dakar. Este Dakar realmente tuve una moto muy buena. Disfruté muchas etapas. En Fiambala me caí un par de veces en la arena donde vos al caerte le... Gracias. 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 Gracias.